El Distrito de Educación 01-D03 le da la bienvenida a este evento en homenaje al Día del Maestro. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio, el aprendizaje es más que absorber. Hechos es adquirir entendimientos, William Ward. A nombre del Ministerio de Educación, el Distrito 01-D03, Girona, Santa Isabel. A nombre del señor Ministro de Educación, Hilton Luna Tamayo. Coordinador Zonal 6, Magister Cristian Coos Guillén. Y quien les habla, hacerles extensivo un cordial saludo. Y pues, es un gusto tenerles aquí, en este día tan especial, de vital importancia y algarabía y celebración. Queridos docentes, este es un esfuerzo que se ha realizado en coordinación con las autoridades educativas, miembros del equipo del Distrito de Educación, articulación con la Casa de los Tratados, el GAT municipal de Girona, y el aporte también de instituciones privadas. Recordar el Día del Maestro es un día tan especial, tan importante, ya que durante la trayectoria, y al menos en la jurisdicción que tiene el régimen Costa y el régimen Sierra, que es el Distrito Girona, Santa Isabel, los 365 días del año el maestro está pendiente de los alumnos. Es por eso que era necesario fijar un espacio para reconocer el valor que ponen al trabajar, les interesa la dedicación, enfocados en la nueva escuela que pretende el Ministerio de Educación. Esta nueva visión que ustedes, señores docentes, desde las aulas, imparten el ser humano, el ser más humanistas con los niños. Estamos regresando la alegría a las aulas, y esta es la visión que maneja el Ministerio, a través de ustedes, y es justo que el día de hoy sean celebrados, conmemorados como se merecen.